Ahora sí amigos, ya llegó por quien lloraban Lo siento Solomón, mis más sinceras disculpas por haberte puesto en una situación de pena y haber permitido que nos derrotaran de esa manera tan trágica Ahora el mundo sabe lo que hemos hecho, hemos sido motivo de burla por todo el mundo Pero eso no nos frenará, saldremos hoy a la calle ¡Hoyle inútil, ya nos vamos! ¿Te apuras? ¿Puedes dejar de rezar y nos vamos? ¡Yo! ¿Quién es Hagiya o Lui? Te derrotaré, campanita daikokuten ¡Ustedes no son Bell ni Lui! Creo que ni tu gato te quiere, ¿no tienes amigos, verdad? ¿Quién eres? ¡Pues soy tu nuevo mejor amigo! ¡Ransuki! ¡Yamba! ¿Una paleta? No, creo que estaba, voy a dar el gran... ¿Lo ves Solomón? No hay nada que temer, estamos en la calle y hasta ahorita solo se han burlado 15 personas No es nada, podemos con más Oye, ¿y ese bato quién es? No me lo creo ¿Es Johnny Bravo? ¿Johnny Bravo qué? ¿Tanís de viejo estás? No me lo creo ¡Es Basara! ¡Vi cómo te derrotaron en la tele! ¡Eres famoso! Es Ransuki Llama ¿Y ese en quién es? ¿Lo conoces? Digo, qué triste volverse famoso por una derrota y no, famoso como yo por todas mis victorias en el torneo de América Vaya, Brasil está orgulloso de mí, pero... ¡Llévame con Bel! ¡Ah! Pues sí, fue el que lo venció Llévame con Bel, llévame con Bel, llévame con Bel Y te daré una paleta y seremos amigos ¿Qué opinas? Amigo, ya te dije que eres mi amigo, amigo Soy muy amistoso y muy amigable, amiguísimo, lo que quieras Bueno, ¿me llevas? Ok, ya, vamos Solo dejen de hablar de esto, al cabo ya nada importa ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! Disculpe la tardanza a mí, señor ¿Qué es, qué 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 es ¡Pes muerto! O sea, pescado Sí, pero suena más intenso si lo digo así ¡Ah, qué rico! ¡Hola! ¡Ven! ¡Toqué la campana! ¿Estás por ahí? ¡No, Ransu, espera tú! Oye, ¿te se cree como Don Juan en su casa? Ya sé, ¿qué le pasa? Eh, me caí bien ¿Qué? No, no, ¡Hana! ¡Hana! Ay, no, me quedaré sin ojana No, o sea, chillón, ya vente, es de día Más arriba, más cortina Tú viste cómo nos espantaron y quién no nos garantiza que nos va a abandonar O sea, aparte de inútil, ¿verdad, chillón? ¡Ándale! ¡Féltales la tarántula! ¡Ay! ¡Sero! No hay necesidad de ser cobardes Que no junda el pánico Porque su amigo, Ransu Tomó un entrenamiento en el Amazonas de Supervivencia Así que, no hay nada a lo que a este muchacho le tenga miedo ¡Ah, ya sentó a ti, madrina! ¿Estás segura que debimos haber venido con Ransu? No, la verdad no, pero pues mira Tal vez en realidad se llama Menso A ti no te sale, bro ¡Hola! ¡Mis amig! ¡Gols! ¡Hola! ¡Wow! Tranquilo, viejo Oye Si alcanzas, te paso una silla Ten, ten Otra vez, otra vez Quiero que sea más épico Que sea emocionante Que valga la pena el viaje Está grabando, venga ¡Hola! ¿Sales? ¡Hola! ¡Wow! ¡Bien! He venido a retarte, rey de los demonios Desde Brasil Para proteger a mi país Para proteger el maracaná El fútbol Y vencerte Ahí ya voy Ahí te voy ¡Mira, Free! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Quién está en la tele! ¡Es otra vez B! ¡Prepárate, amigo! ¿Cuánta no se ha cambiado de pene? ¡Wow! ¡Que yo te venceremos! ¡Hola, Cuncho! ¡Oye! ¡Ya nos enteramos de tu otro hermano! ¿Cómo que no sabías? ¿Qué? ¡No! ¡Un, dos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra! ¡Va, va, va! ¡Otra! ¡Ah! ¡Va, del último! ¡El último ya! ¡Lanza! Perdóname, Bel, perdóname, Bel ¡No, qué bien! Recuerda que somos amigos Amigos Sí Venga, amigos por siempre ¡Ah! ¡Esta es la buena! ¡Ok! ¡Tres, dos, uno! Espérame, tantito samba, tantito samba Ahí va, ahí va ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Derecha como es cómoda! ¡Venga! ¡Lare! ¡Va! ¡Ahí te va mi! ¡Súper! ¡Torre! ¡Nooo! ¡Beryal! ¡Libera nuestro poder! ¡Ay! 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 ¡Tan pronto! ¡Oye! ¡Súper se brujería! ¡Oh! ¡Tal vez por eso la capa! ¡No! Bueno, es que a veces soy una cosa requete bárbara ¡Enséñame! Muchos olas para Jory Blader Salva el Blader Beyblade MX Diego Murillo Gustavo Alfredo Coro Duel DJ16 Sasuke SR Caleb Hernández Giffan y Giff Juan Cruz Valcaza Prieto Montaño Y Gael Y no se pierdan el próximo capítulo de Dinamita Real Bye ¡Ay! Buenas tardes Subtil